La melodía es el cypher o es el shiver Donde se la pasa todo el día jugando el counter strike Yo te tiro el freestyle, escúchalo porque este pibe es medio gay No me importa, vengo y siempre en mi ambito Es un copio y me compré esto y se compró el gordito Lo decapito, así nomás el favorito Entramos a tirar esos verdos, salen despacito No me importa, así nomás vamos subiendo A la cultura vamos contribuyendo Con el drink del Iván y este es el estante Como Cava vamos tirando la lava de Volcán Banzi, con estas idiomas en una lucha Está bien, me parece que no entra tan cebado Entonces el estilo que tiene me parece que está copado Entonces ese cypher, donde vos te metes a raspear Y los raperos te dejan de lado, así te vas Y ahí entonces la verdad prende el motor Pero cuando este funciona no le sale mal el radiador Entonces dice de gorrito, estás bien lulo Pero me parece que a mí me queda mejor Él puede estar sonando siempre rima que va clavando Entonces no importa si rima la hace corta Y tu muerte se va acercando Entonces la verdad que se eleva Entiendes que Juan se siempre llega y pega muy fuerte Se siente, entonces está caliente No puede entrar, la verdad que suena más potente El Big está copado Entonces la verdad que yo soy un sicario Puede entrar con rap, me parece lulo es malo Y yo soy de malo a lo contrario Ey, vos no entendés, soy más bueno que vos Entras pero no importa si tiras rimas Y este va más que velo Pero me parece que entras siempre en improvisación No salgo campeón porque tu primera ronda Me parece que hiciste medio bajón ¿Entendés? Así no vas a poder ganar Escucha, presta atención Como escupe este rap va a alargar Alargarte siempre este va a tirar Y tu muerte me parece que ya no da más Ay, perdón, puede tirar Yo estaba entrando con rimas de verdad Y yo te gano con las rimas más sencillas ¿Qué onda en tus cachetes? Vos tenés bellota Porque mira esa mierda Es un cachete de ardilla Están fallando así no más No me importa, tiramos frita y siempre es muy bueno Mi vida en la espera cruza la frontera De este cielo desplegando No importa si querés improvisando Yo voy así nomás Yo puedo matar Tengo el skin guachín Estás improvisando hermano Yo improviso y estoy aprendiendo Arrapiado y a volar Un aplauso Tres, dos, uno Gracias ford Wil a thumbs ¿Qué pasa cuando te